Si señor, si señor, de la banda, o no, de los estrenos para bailar y gozar, al estilo de Antiguaepa Vamos a bailar, se llama, se llama, se llama, se llama Encontré, el patito Juan, al estilo de Antiguaepa ¡Súbele, bambi! ¡Súbele, bambi! ¡Súbele, bambi! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vienes yo! ¡Venga, chinguelo, chingón! ¡Venga, chinguelo, chingón! ¡Anda tus ojos! ¡Y sepa, sepa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!